La sinceridad es la forma más hermosa de quedarse solo Y así andamos Pero lleno de huellas, marcas, heridas y cicatrices Soy de todas partes, desempeño un papel que desconozco Solo, pero vale la pena Cada una de ellas tiene su historia, su lugar, su nombre Unas o un duelen, pensé que estaban cerradas, pero no Y son parte de mí, y a la final cuentan mi historia Pues son mi esencia y mis memorias Y soy un creador, imparable, indestructible, frágil e inocente Con 500 cicatrices y hambriento de 500 más Para pintarme como quiera, para no rendirme y no mentirme Y ser sincero en mi historia Todos los cuerpos, todas las historias